Pues muy bien, en un día atípico con mucha lluvia Les tengo este bonito químico Llegando aquí a Silos Tiza Y así es como hacen movimiento Ahorita vamos a ir allá a la parte posterior Para que le echen una miradita Aquí se aventaron hasta acá Para, ¿cómo se llama? Para después retrocederse Ahí van para atrás Vean nada más, tremendo chorizón Este tren es conocido como el huachicol Porque trae combustibles, gasolina y diésel Pero vean nada más, qué hermosa locomotora Qué hermosa vista Es una máquina modelo S70AC De hecho, esa la hicieron aquí en México, en Bombardier En Sagún Hidalgo Dejen trato de cubrir un poquito el teléfono Porque, les repito, está cayendo una lluviecilla ahí Bien sabrosa Si se fijan pues Tienen que hacer mucho esfuerzo atractivo Porque ahí se ve clarita la pendiente Ahí disculpen la movedera Ya saben que cuando tengo el zoom al máximo Es difícil controlar Ya que nos arrimamos allá a la parte posterior Ahí vamos, ahí vamos No más que Como la parte posterior está acá Este, tengo que moverme en coche rápido Y aquí vamos entrando a esta pequeña zona industrial Aquí en el Salto Jalisco Donde está Silostiza Donde tiene la Donde están metiendo este tren huachicolero No sé si alcanzan a ver Ahí al fondo tenemos el tren Y aquí vamos en el agua Vamos a ver